Confío en tu misericordia Confío en tu amor de Padre Confío en tus brazos abiertos Y por eso estoy aquí Tarde te amé, hermosura Tan nueva y tan antigua Tarde te amé, pero ahora estoy aquí Solo tú tienes palabras de vida Solo tú das razón a mi existir Solo tú me das la paz Y por eso estoy aquí Tarde te amé, hermosura Tan nueva y tan antigua Tarde te amé, pero ahora estoy aquí Gracias por no mirar pasado Gracias por creer en mí Gracias por seguirme amando Tarde te amé, hermosura Tan nueva y tan antigua Tarde te amé, pero ahora estoy aquí Tarde te amé, hermosura Tan nueva y tan antigua Tan nueva y tan antigua Tarde te amé, pero ahora estoy aquí Tan nueva y tan antigua Tarde te amé, hermosura Tan nueva y tan紫abi Tan nueva y tan antigua Tan nueva y tan antigua Tan nueva-tarde te amé Tan nueva-tarde te amé Tan goodness Tan nueva